Esto sucederá en el capítulo 12 de la telenovela Cabo que será transmitida para Estados Unidos por Univision. Alejandro y Eduardo empiezan a forcejear el arma, Lucía interviene para separarlos e inmediatamente cae al suelo. Sofía empieza a gritar para que alguien los ayude, Fausto le insiste a su hija en que hable con su madre para que le permita quedarse un tiempo en la casa. Blanquita le responde que ella no puede hacer eso. Por otro lado, Rebeca pregunta qué fue lo que sucedió. Sofía le cuenta que Alejandro y Eduardo estaban forcejeando el arma y accidentalmente se disparó. Lupita está atendiendo a todo el personal de la empresa, luego saluda a Isabela pero esta no la determina. Al instante aparece Blanquita, su madre le cuenta que acaba de llegar su jefa así que la llevará con ella para ver si le pueden dar el empleo. Eduardo empieza a amenazar a su hermano Alejandro diciéndole que si a su madre le llega a suceder algo él va a pagar las consecuencias. Sofía les pide que paren de pelearse y que mejor atiendan a su mamá. Vanessa está muy angustiada al saber que su madre recibió un disparo así que le encarga a una de sus secretarias que esté muy al pendiente del socio que ella había llamado. Sofía le pregunta a Alejandro cómo sigue la señora Lucía. Este le responde que ya está fuera de peligro pero Eduardo continúa con sus amenazas y empiezan a discutir nuevamente. Karen empieza a darle asesoría a Blanquita y le comenta que va a trabajar con su hermana Isabela ya que últimamente está atravesando por una situación difícil. Lucía empieza a conversar con Alejandro pero éste le menciona. En ese instante llega Alan y le pregunta a Alejandro cómo sigue su madre. Éste le comenta que ya está fuera de peligro. Por otra parte Karen se lleva a Blanquita para que su hermana Isabela la vea y le avisa que la pretende contratar para que sea su asistente personal. Isabela al principio la rechaza pero Blanquita empieza a ser atenta con ella. Rebeca le reclama a Sofía por todo lo que está sucediendo. Ella le responde que está muy angustiada al saber que Eduardo puede hacerles daño e incluso al propio Alejandro, sobre todo porque se ha dado cuenta que ella está enamorada de él. Mientras tanto Vanessa llega muy enojada a la casa reclamándole a Eduardo por todo lo que le hizo a su mamá. Pero éste le dice que en el momento ella está descansando. Ella entra a la habitación y empieza a darle ánimos. Sofía decide contarle a su hermana que hizo el amor con Alejandro y se sintió la mujer más importante del mundo. Sin embargo que cuando volvieron a la casa todo se convirtió en una pesadilla. Pero su hermana Rebeca le pide que siga luchando y que nada de lo que haga Eduardo les afecte en nada. Karen le pregunta a Isabela qué le parece Blanquita, así que ella le responde que hace muy bien su trabajo. Karen le muestra una aplicación que logró descargar y que está haciendo más fácil las transacciones de la empresa. Mientras tanto Álvaro trata de aconsejar nuevamente a Eduardo diciéndole que todo lo que está haciendo se está saliendo de control y que si sigue así va a perder todo para siempre. Pero éste le responde que va a utilizar a su propia madre para poner a Sofía en contra de Alejandro. Vanessa sale de la habitación e inmediatamente empieza a culpar a Sofía por todo lo que le está pasando a su familia. Por otra parte Alan le pregunta a Alejandro qué pretende hacer. Éste le hace saber que ha comprobado que todo lo que le ha dicho Sofía es cierto, ya que su hermano intentó matarlo nuevamente pero en sus propias narices y sólo desea encontrar pruebas suficientes para encarcelarlo. Sofía le pregunta a Rebeca por su padre, así que ésta no duda en contarle que su papá se trajo al holgazán de Fausto a la casa y se pusieron a beber. Sofía exclama que le va a poner un límite a esa situación. Alejandro empieza a hablar con su hermano. Éste le dice que nunca le va a tener envidia porque únicamente le estaba reclamando porque Sofía le pertenece. Incluso le hace creer que ella se acostó con él desde hace mucho tiempo. Vanessa empieza a conversar con Alan y le asegura que todo lo que está sucediendo en esa casa es culpa de Sofía. Alan le manifiesta que él tampoco le tiene mucha confianza. Ella aparece en ese momento y Vanessa le tira en cara que todos los males que le han sobrevenido a su familia es desde que ella llegó a la casa. Alejandro le da un puñetazo a Eduardo por hablar mal de Sofía. Además le dejen claro que él intentó hacerle un mal y le salió el tiro por la culata. Sin embargo Eduardo le hace saber que no va a renunciar a Sofía. Vanessa empieza a discutir con Sofía pero ella le dice que se siente muy apenada por todo lo que está sucediendo. Mientras que Eduardo sigue discutiendo con Alejandro por Sofía. Incluso por la rivalidad que hay entre ellos y las malas actitudes sobre las decisiones de la empresa. Alejandro le expresa que por él es que han salido adelante y él no ha sabido aprovechar nada de eso pero Eduardo le jura que él no provocó su accidente pero desearía que él estuviera muerto. Vanessa empieza a molestarse con Alan ya que este le dice que él no considera que Sofía pueda haber causado todo lo que ella está diciendo pero Vanessa le promete que va a conseguir pruebas suficiente para demostrarle a todos que están equivocados. Alejandro le deja en claro a Eduardo que no va a permitir que ellos sigan destruyéndose así que le pide que se vaya de la casa. Este se niega a hacerlo pero Alejandro le insiste en que lo haga porque si no le pondrá una denuncia por intento de homicidio ya que Sofía y su propia madre estaban presentes cuando él intentó hacerlo. Rebeca le cuenta a su padre todo lo que sucedió en la casa. Este empieza a preocuparse ya que estaba dormido. Rebeca le menciona que está segura de que Alejandro va a echar a Eduardo de la casa y que probablemente vivan más tranquilos. Blanquita le trae algo de comer a Sofía. Ella se sorprende mucho y le pide a su amiga que vayan para la casa para que puedan hablar sobre el té. Y dice que Blanquita le responde que se tomó la atribución de preguntar cuáles eran los platillos que más frecuentaba debido a que estaba trabajando mucho y sabía que no había salido de su oficina. Vanessa llama a Isabela y le cuenta que su mamá recibió un disparo por culpa de Sofía. Ella se sorprende mucho y le pide a su amiga que vayan para la casa para que puedan hablar sobre el tema. Blanquita antes de que se vaya le pregunta si realmente la va a contratar. Así que Isabela le dice que estará a prueba. Mientras tanto Alan empieza a conversar con Sofía acerca de Alejandro y esta le pregunta directamente si él no cree en ella por lo que Alan le dejen claro que no y asimismo que no va a permitir que le haga daño a su mejor amigo. Alejandro se encuentra en el camino con Álvaro. Este le dice que viene a ver a Eduardo así que Alejandro no duda en decirle de que él es su cómplice y le aclara que si descubre que él también tuvo algo que ver en su accidente lo va a pagar muy caro. Álvaro trata de hacerse el desentendido y niega todo hasta el final pero Alejandro le sigue insistiendo en que si él es inocente le dirá la verdad. Sofía trata de convencer a Alan diciéndole que Eduardo la engañó y a medida del tiempo se fue enamorando de Alejandro y por eso decidió refugiarse en él. Vanessa le cuenta todo lo que sucedió a Isabela. Jiménez clama que va a hablar seriamente con su amiga Lucía. Sofía entra a la habitación a hablar con Alejandro y le comenta que se siente culpable por todo lo que está pasando por lo que ha decidido volver a su casa. Álvaro le comenta a Eduardo todo lo que le acaba de decir Alejandro así que éste le hace saber que planea irse de ese lugar pero que hará que su hermano se entere de quién realmente fue quien entró al avión. Sofía sigue justificándose diciéndole a Alejandro que no puede tolerar quedarse un día más en esa casa pero Alejandro le dice que su hermano es quien va a tener que irse. Por otra parte Lupita se enoja al saber que la señora Isabela simplemente le dijo a su hija que estaba de prueba pero en el fondo sabe muy bien que va a terminar contratándola. Eduardo empieza a reclamarle a Sofía por haberlo traicionado pero ella le dice que él la utilizó primero y algún día va a tener que pagar por todo lo que hizo. Este trata de llevársela a la fuerza pero Sofía empieza a gritar. Uno de los guardias llega al lugar y le pide a Eduardo que se vaya de la casa. Lupita llega nuevamente a su casa y se molesta mucho al saber que Fausto ha regresado así que empieza a echarlo nuevamente pero Blanquita le pide que se compadezca un poco. Alejandro entra a la habitación a ver a su madre pero ella empieza a preguntarle por su hijo Eduardo. Sofía le cuenta a su familia que Eduardo se fue de la casa pero tiene mucho miedo. Rebeca trata de levantarle el ánimo diciéndole que Alejandro va a estar para defenderlos. Karen se despide de su hermana y de Vanessa. Vanessa le platica a Isabela que estuvo conversando con Alan y este le contó que tampoco confía del todo en Sofía pero que tampoco quiere involucrarse para echarla pero ella quiere encontrar alguna idea para poder deshacerse de ella para siempre. Así que Isabela le dice que tal vez no puedan convencer a Alejandro de que ella es una mala mujer pero pueden desaparecer a Sofía. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y un asunto.